Incierto se ve el futuro del reajuste de los trabajadores fiscales, luego del rechazo de la propuesta del Ejecutivo de un 3,2% por parte de la Cámara de Diputados primero y luego por la Comisión Mixta. La primera reacción ha sido una masiva manifestación del sector. Estamos a la espera de los lineamientos de la Mesa Sectorial Pública en Santiago. Todos ya saben que la Comisión Mixta rechazó el proyecto, eso es lo que nos lleva prácticamente a foca cero. Pero tenemos que ver ahora cuál es la reacción del gobierno, la cual nosotros esperamos sea ojalá favorable para lo que nosotros estamos pidiendo en términos no tan solo del guarismo económico, sino también de los otros requerimientos que tenemos en torno a la estabilidad laboral y todas esas cosas. Ahora también esperamos que el gobierno de una vez instaure una real mesa de negociación. Uno de los puntos conflictivos fue que mientras había una mesa de diálogo, el gobierno ingresó su proyecto al Congreso. Estamos esperando que la presidenta utilice su última opción, que es la opción del veto presidencial, para imponer una ley de reajuste hacia el sector público. Entendemos que la propuesta que daría el gobierno sería mejorar el reajuste y mejorar los bonos de términos de conflicto y otros más. La verdad es que esperamos que eso sea así y que el Parlamento ojalá apruebe esto, porque la verdad es que es la última y única oportunidad que tenemos de que los funcionarios públicos tengamos un reajuste digno. La reacción negativa del Ejecutivo ha motivado el recrudecimiento del paro en algunos servicios regionales. Hasta ayer era una tensión más o menos normal y después de las 5 de la tarde teníamos paro total en cuanto a carga. Pero a partir de hoy día, desde las 8 y media de la mañana, el paro es total. Hemos radicalizado nuestra postura porque el gobierno ha sido testarudo, ha habido una tosudez total del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda al parecer está en otra sintonía donde al parecer no quiere nada con el sector público. Ellos, termina un mandato el gobierno y ellos después se van al área privada. Esta radicalización, como dice Aduanas, significa el cierre de Colchane, dejando sin atención al puerto, al aeropuerto y puertas Sofri en forma indefinida. Entendemos que ahora el gobierno anuncia que va a desistir en su intención de presentar un nuevo proyecto, por cuanto esperamos que se presente el veto presidencial. Así que estamos atentos a qué es lo que va a presentar el gobierno respecto a mejoras de este mal proyecto que ha presentado, el cual básicamente el reajuste que ofreció para los trabajadores era bastante insuficiente. En tanto, trabajadores del sector privado comparten la aspiración de reajuste de los trabajadores fiscales. Como trabajadores nosotros estamos apoyando al sector público. Creemos que es necesario un reajuste, creemos que es necesario los trabajadores particulares, los trabajadores fiscales, todos estar unidos, porque la necesidad que tienen ellos es de todo, de nuestro hijo y de nuestra familia. Así que creemos que ojalá que con el veto presidencial se pueda aumentar y dar el reajuste que necesitan los trabajadores fiscales. Este viernes continuarán las manifestaciones, incorporando también la presencia de una demanda adicional, no más AFP. Mañana, viernes 4 de noviembre, tenemos la convocatoria a paro, a un paro ciudadano, un paro laboral de todos los trabajadores en contra del sistema de pensiones. Hacemos el llamado a la participación de todo el sector, tanto público como privado, en paralizar la ciudad, el país, en contra de este perverso sistema de pensiones. La movilización de este viernes, también con carácter nacional, ha convocado a manifestaciones públicas en todo el país, juntos en esta oportunidad al paro indefinido de ANEF.